Son muchos fenómenos naturales los que han ocasionado el cambio climático en el mundo. Uno de los principales factores que ha influido ha sido la mano del hombre. Por esas razones, la Procuraduría General de la Nación, en asocio con la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Cámara de Comercio de Bogotá, realizarán el simposio internacional para presentar y discutir el Plan del Pacto Mundial para el Medio Ambiente. La idea es convocar a los líderes y a los activistas más importantes del mundo en estos temas de medio ambiente. El propósito fundamental del pacto es generar una especie de plataforma en virtud de la cual se logre que los estados logren tener un documento único donde se aglomere toda la legislación internacional ambiental que en este momento existe. Acciones que se han venido adelantando desde el año pasado. El Procuraduría General de la Nación estuvo a finales del año pasado en la Universidad de Colombia y en un trabajo conjunto que se viene haciendo con esa universidad y con el profesor Jeffrey Satt. Uno de los primeros en abrir este simposio internacional será el jefe de la cartera ambiental. El doctor Luis Gilberto Murillo nos va a acompañar, va a ser de las personas que va a abrir el panel. Obviamente es la cabeza del Sistema Nacional Ambiental y hemos venido trabajando conjuntamente con esa cartera. Precisamente uno de los principales defensores del medio ambiente ha sido el cantante Carlos Vives, quien también hará parte de ese importante simposio. Va a cerrar Carlos Vives con una intervención que él como activista en la materia va a estar haciendo, fundamentalmente teniendo en cuenta los trabajos que viene adelantando en la Sierra Nevada de Santa Marta. El Centro de Convenciones ahora en Bogotá será el encargado de recibir este próximo 1 de marzo a altos responsables políticos, expertos académicos y líderes de la sociedad civil.